A partir del año 2008 el Estado cambió con la aprobación de una nueva Constitución. En esta nueva Constitución se genera un nuevo entorno jurídico a nivel estatal. Asimismo, las instituciones públicas también debieron adecuar sus actuaciones al nuevo entorno jurídico. Se crea el 4 de agosto del 2008 la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, aprobado por la Asamblea Constituyente, y en esta se determina que existirá un Sistema Nacional de Contratación Pública. Este Sistema Nacional de Contratación Pública, el Estado requería innovar. Al requerir innovar, crearon estos pasos articulados con el fin de convertir a la contratación pública en un elemento dinamizador de la economía nacional. Buscar incorporar a los sectores más vulnerables del Estado y propender así un ahorro estatal en todas las contrataciones que realiza el sector público. El entorno jurídico cambió. Se creó una Constitución en el 2008 que no solo es legalista, por llamarlo de una forma, sino también es principialista. Bajo ese devenir constitucional, las leyes recogen principios. En este caso, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública creó una serie de principios que es un devenir constitucional con fin de cumplir los objetivos del Estado. Entre estos, los más importantes, el trato justo para que todos podamos ser tratados en derecho, la legalidad, todo funcionario público actuará solo en virtud de una potestad estatal y solo lo que termine la norma podrán realizar las instituciones públicas. Tienes la concurrencia. La concurrencia es que todas las ofertas puedan participar en procesos de contratación pública. Transparencia. Que todos los procesos que se realizan en la administración pública sean conocidos por todos. Publicidad. Encontrar los medios adecuados para poder publicitar estas actuaciones públicas. Igualdad. Que todos seamos tratados de igual forma ante la ley. Esos básicamente me parecen los elementos más importantes como los principios de contratación pública que están contenidos en el artículo 4 de su Ley Orgánica. La contratación pública lo que permite es a las instituciones alcanzar sus objetivos a través de los diferentes contratos que realizan con los entes privados o públicos. Bajo este argumento, todos los funcionarios públicos estamos inmersos en los procesos de contratación pública. Ya sean comunidades requirentes, la gente que hace estudios, la gente que hace términos de referencia. Es un todo articulado a la institución que ejecuta procesos de contratación pública. A más de la importancia en sí mismo de la contratación pública, el manejo de recursos públicos que se realiza a través de estos procesos es absolutamente delicado. Y si manejamos mal un recurso público podemos caer en delitos como el peculado. Por eso creo yo muy importante el conocimiento de todos los funcionarios públicos con respecto a temas inherentes a contratación pública. Como hablábamos de la importancia de conocer la contratación pública, se ha diseñado este curso de contratación pública en tres módulos. En el primero básicamente se desarrollarán los contenidos generales de la contratación pública. En el segundo módulo se desarrollarán todo lo que son los procedimientos comunes y procedimientos dinámicos en contratación pública, que son los más utilizados por las instituciones. Y en el tercer módulo lo que es la consultoría y los regímenes especiales, que son procesos muy importantes también en contratación pública. La metodología del curso será en base al desarrollo de conceptos generales apalancados con ejemplos de cada uno de los procedimientos de contratación. Es muy importante compartir todas las experiencias que se generen entre servidores públicos con respecto a contratación pública, porque solo en el día a día podremos entender realmente el Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, a través de este curso lo que nosotros queremos es otorgarles a ustedes las herramientas necesarias para afrontar estos retos en contratación pública y generar más que un conocimiento global de contratación pública, un criterio de aplicación en contratación pública. Con todos estos contenidos emitidos, queremos darles la bienvenida a este curso de contratación pública, pidiéndoles que tomen la misma importancia que nosotros tomamos el tema. ¡Gracias!